Buenos días compañeros en Estudio Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital. A continuación les presentamos los hechos más relevantes que se han registrado la noche de ayer y la madrugada de hoy en la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula. Comenzamos con una triple colisión que se registró ayer en horas de la tarde en la 7 calle Primera Avenida del Barrio Barandillas donde un joven que se conducía a bordo de un vehículo turismo color azul salió con golpes en su cuerpo. Según manifestaron personas que observaron el hecho, el conductor del vehículo turismo color rojo que subía a las 7 calles lo acató las señales del semáforo cuando impactó contra un vehículo pick-up, posteriormente contra el turismo de color azul. Paramédicos a bordo de una ambulancia del cuerpo de bomberos trasladaron a un centro asistencial al joven. Minuto más tarde nos trasladamos al boulevard Los Próceres donde un vehículo Corolla color rojo se prendió en llamas. Minuto más tarde un equipo especial antiincendio del cuerpo de bomberos se trasladó al lugar pero ya el vehículo se había incendiado casi el 80%. Según manifestó la persona que lo conducía, miró que en la parte frontal salía humo en cuestión de minutos. Las llamas cada vez eran más grandes, inevitables poder apagar. Bien, en estos momentos ignoramos la causa, ¿verdad? Hasta que lleguen nuestros técnicos a hacer las supervisiones que se ameritan. En este caso vamos a saber por cuál fue y los incendios vehiculares se dan más por no revisión del sistema eléctrico. Hay a veces por una cuestión ahí en un cortocircuito, pero serán nuestros técnicos los que van a dar el último dictamen. Fuertes lluvias azotaron anoche y esta madrugada a la zona norte del país, principalmente la ciudad de San Pedro Sula, el cual mantiene alerta por cualquier emergencia al cuerpo de bomberos. Bien, hasta estos momentos no hemos podido comunicarnos con COPECO, ¿verdad? Que es la entidad que se dedica al pronóstico del tiempo. Pero no va a durar mucho, ¿verdad? Pero sí, lo que queremos recomendarles es que para evitar accidentes vehiculares, que las personas que manejan un vehículo en este caso procuren manejar siempre con precaución, ¿verdad? Porque hacemos daño siempre a terceras personas al conducir a exceso de velocidad. Sí, hemos tenido un accidente vehicular aquí en Nombarondías de triple colisión. Tuvimos un incendio también vehicular aquí en la avenida Los Próceres, que salió en la estación de Los Andes. Y un incendio eléctrico que hubo aquí en la Miguel Ángel Pabomba, que por la contacción de los bomberos que tenemos aquí, ubicados en el lado de Calpules, no pasó de más, ¿verdad? Y pudimos atender a tiempo que eso se propagara más. En horas de la madrugada, autoridades de la Policía de Transporte y Viabilidad realizaron fuertes operativos en el boulevard del norte a la altura del puente de Berbejo, donde no se dio muchos decomisos de licencia, ya que a esa hora fue poca la afluencia de vehículos por el objetivo principal, detectar conductores de vehículos y motocicletas que conducen ingestas de bebidas alcohólicas. Este ha sido nuestro resumen de noticias a bordo de la móvil de emergencia en la zona norte del país. Con las imágenes y edición de Carlos Eldinámico Pérez, en el propio lugar de los hechos para HCH Televisión Digital, les informó Orly Castro.